Eso dice Quedó mi ranchito triste para mi compa el negro José Tornés en los Estados Unidos, hermanito, gracias por la invitación Eso dice Quedó mi ranchito triste Quedó mi San Marcos triste Llevando nada a mi labor, eso dice Ajá, atrás de la montaña Donde en verano se oferta el sol Quedó mi ranchito triste Y abandonarás de a mi labor Ay, donde pasen los años Allí encontraré mi primer amor Y fueron los desengalidos Los que abataron a mi ilusión Con el sol y que me va a salir muy bien Y un maravilloso sabido Quedó mi ranchito triste Y un maravilloso sabido Y admirar con tu amor El ranchito que te ve Mi vida ilusión ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!